7 años después de la separación de Lucero y Mijares, la cantante rompe el silencio para relatar lo que vivó en aquel momento, foto tomada de web. El 18 de enero de 1997 Lucero y Manuel Mijares se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en México. Su enlace matrimonial fue televisado bajo la conducción de Silvia Pinal. Sin embargo, el 4 de marzo de 2011 la pareja de cantantes anunció a través de un comunicado, su separación y hasta hoy Lucero. De acuerdo con Ola, a 7 años del triste episodio, la intérprete abrió su corazón en el programa, El Gordo y la Flaca, y contó lo difícil que fue divorciarse. Vuelta a la página la también actriz ha logrado mantener su carrera, y no solo eso, su belleza también. El próximo mes cumple 49 años y luce más sexy que nunca. Según reveló durante la entrevista, su mejor secreto de belleza es sentirse bien por dentro. En el lado emocional y romántico también la está yendo de maravilla, pues disfruta de su relación con el empresario Michael Curry, Mínguez. Y yo adoro vosotros siempre y para siempre. No puedo más que sonreír y agradecer todos los días y mucha gente tal vez no lo entiende, sobre todo los amargados piensan que estoy fingiendo o que, qué flojera, siempre está contenta, pero qué flojera estar amargado, ¿no? Dijo.nl. Dijo.nl.